En llanto se fue uno de los dos presuntos homicidas de la adolescente de 16 años, Giseth Paula Rodríguez, tras ser capturado en las últimas horas por las autoridades. Es de mencionar que la menor fue asesinada con arma blanca en medio de un supuesto hurto el pasado 8 de diciembre en Codasi. La detención de Jaider Enrique Jiménez Cantillo y Luis Miguel Zárate Garzón se desarrolló en la carrera 16 con calle 7 del barrio Buenos Aires de Codasi. A los mencionados se les acusa del presunto delito de homicidio agravado.